En el Paseo de la Merced, los estudiantes del Colegio Santa María realizaron casa abierta para dar a conocer el proceso de posgraduación en la que socializaron el tema de educación vial. El Paseo de la Merced fue el escenario para que los estudiantes del Colegio Santa María mediante casa abierta informaran a la ciudadanía sobre temas de seguridad vial. Depende de los grados, si es de 0.3 tienen 5 puntos menos en la licencia. El SOAT es como un seguro que en caso de muerte le cubre el gobierno hasta 5.000 dólares. En caso de que a usted, por ejemplo, le rompieron el brazo, una pierna o algo, el gobierno es a 3.000 dólares. Hasta un mes. Pasado de un mes ya no le cubren. Usted puede hacer una denuncia. Sin el caso de que una persona fuese atropellada por un vehículo fantasma, el FONSAT entra a cubrir los gastos. Luis Orozco, policía de tránsito, informó que son seis meses de preparación que tienen los educandos en temas de las normas de tránsito. Los temas son distintos. Aquí hablan del SOAT, del FONSAT, hablan de las señales de tránsito, hablan de las normas del peatón, pasajero, conductor. Ellos están hablando de los distintos tipos de licencias para conducir vehículos. Están hablando de distintos temas en distintas carpas. En las imágenes podemos observar a los estudiantes indicando cuáles son las señales de tránsito y que se tome conciencia sobre las leyes y normas de tránsito. Marta Contendo, Noticiero TV Oro.